Hola amigos de Youtube, soy iLoveTouch10 aquí de nuevo y hoy les traigo el review sobre una app muy buena que acaba de salir la semana pasada en la App Store que se llama WordLens, la app es gratis, la consiguen gratis en la App Store lo que hace es que traduce palabras o frases o cualquier letrero está diseñada para turistas, del español al inglés o del inglés al español con ayuda de nuestra cámara así que necesitamos nuestro dispositivo con cámara así que los iPods anteriores al 4G no van a funcionar con esta app ok, aquí vamos a hacer un pequeño demo y cambiamos el ángulo de la cámara ok, aquí ya estamos en el ángulo que queremos y bueno, aquí tenemos un bote de Heineken que yo traje para hacerles este demo y pues bueno, la app viene con dos opciones por defecto palabras al revés, o sea, convertir cualquier palabra al revés o borrar palabras y los dos de traducción, que es español e inglés y inglés a español cuestan 50 pesos para México o 5 dólares mundialmente yo no tengo esos paquetes pero si ustedes los quieren descargar primero pueden probarla para que vean que sí funciona y pues es lo que vamos a hacer ahora ahora estamos haciendo el reverse word como vemos aquí arriba y bueno, ahí dice Heineken y como ven ahora dice Necure 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 dice ahora y como ven se combina con el fondo las letras que es lo que más me gusta que parece que está sobre la misma botella ok, ahora vamos a hacer otro demo aquí tengo una caja de Samsung de un celular que compré y pues vamos a ver como cambia la palabra Samsung dejen y subo más la caja para que alcancen a ver y vean como va cambiando las palabras en tiempo real ahora dice bueno, es difícil de leer pero dice algo así como Jeannie Bigas pero ok, acá tenemos algo que les quería mostrar es de bóveda lo acabo de sacar de mi bóveda que es de mi bóveda que es Merkst es un juego de Genesis de Sega y pues vamos a tratar de borrar de poner al revés el Genesis y ahí dice Season Se Según como ven ahí lo cambia en tiempo real y pues si tenemos ambos detenidos se vería mejor ahí algo así y bueno ahora vamos a probar el otro el otro demo que trae que es borrar palabras ok aquí ya lo está haciendo vamos a ir con el de Heineken primero y como ven ahí se borró el Heineken y vean que se combinó el fondo negro el de las palabras y vean como lo está borrando en tiempo real y de hecho esto que está arriba lo trata de borrar también como pueden ver ahí se está medio borrando bueno para hacerlo en tiempo real realmente que estoy sorprendido lo que podemos hacer con estos dispositivos como ven ahí se está borrando el Genesis y se está combinando con el fondo aquí les voy a traer esto que es una espuma limpiadora vamos a tratar de borrar espuma y vean como lo está borrando realmente de pues de toma se tarda un poco pero estos son los demos así que si tuviéramos el paquete traductor si aquí dijera hola lo cambiaría por hello o si dice hello diría hola en nuestro dispositivo de hecho aquí les voy a poner algunas imágenes de como está haciendo esos cambios es muy bueno para los que sean los que son turistas y quieren saber un poco más de no sé letreros únicos así que sirve muy bien esto fue WordLens descarguenlo en iTunes gratis y si quieren los paquetes también yo les dejo los links abajo de iTunes y pues yo soy iLoveTouch10 si les gustan mis videos suscríbanse de rey manitos para arriba aquí abajo suscríbanse acá arriba y pues muchas gracias y pues y 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 Gracias.